¿Qué tal amigos de Golden Star Radio? Estamos presentando el Halloween Horror Nights de Universal Studios en la ciudad de Hollywood, California en donde nuestro corresponsal Johnny Q estuvo presente ahí dándonos los pormenores de esta Noche tan especial para todos que es la de Halloween para Golden Star Radio en la ciudad de Hollywood, California Universal Studios, Daniel Chiu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!